... Ok. Fui a retirar mi maceta que estaba tirada allá en la jardinera de acá. Y encontré boca abajo y etc. Y encontré este invitado, que ya lo han de haber reconocido. Eh, yo... ¿Cómo le llaman? Tiene un par de cachitos. ¿Cómo le llaman? Bueno, para mí, creo que le llaman babosa. ¿Y qué quiero hacer? Eliminarla. Mira cómo se va enrollando, porque así no estaba. Yo se le cuente mi presencia. Y encontré esas bolillas ahí. Asumo que son los huevos de la babosa. Miren cómo se va enrollando, enrollando, enrollando. Y bueno, para los amantes de la naturaleza, les tengo una mala noticia. Voy a experimentar con este producto. Para ver si en verdad les hace daño. No dice que es para babosa, pero dice... Caterpillars, los cien pies. El cobling, que no es mud. Que el mud lo conozco como ese... Ay, hay una cosa que vuela y que es como el olor blanquecina. Dice... Big mata bad world. Las lombrices, que eso sí. Y que también... Borders and beetles. Y jixi mud. Looper. Leap miners. Minerf, que Minerf, Minerf, en inglés. Ustedes saben que yo no hablo mucho inglés. Casi nada. Spider Might. Y... Ahí se los mejor el nombre para que ustedes se encarguen de buscar la traducción. Bueno. Que mata todo esto. Y bueno, le eché el producto, ya vieron. Y ella se va moviendo. Acá hay una araña. Negra. Vea. Están huevillos. Y yo voy a... Le estoy echando ese producto. Pero también me tengo que encargar de echarle fungicida. Porque mis plantas se murieron. Por una plaga de hongos. Que cayó en mis plantas. Vino con el viento. Alguna planta trajo. Y se murieron. Mucho dinero. Y yo ya no compro sino para... Hacer un adorno y regalarle a alguien. De cariño. Miren chicas. Si le estorbó. Porque de estar enrollada. Miren lo que está pasando. Y ya le eché el fungicida. Ya. Entonces. Esta es una marca. Ahora. Que hice yo. Que yo mezcle a este fungicida. El potásico. Ya. El potásico le puse. Y como lo conseguí aquí. Facilito. Miren. Miren cuando le cae el producto. Bien. Y... Está cambiando de color un poco. Y como que bota. Miren. Vean. Como que bota una babasa. Espero lograr eliminarla. Ya. Y tendré que enjuagarlo. Porque ahí voy a meter tierra de sembrado. Y una matita nueva que compré. Entonces como no puedo esperar que esta babosa se muera. Les haré luego el otro video para ver el fin de esta peste. Ok. Bye. 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 ¡Gracias!